Va al baile bien arreglada De Gini Rivera muy ajustada Se pinta los ojos, se arregla la cara Chica presumida se cree una gata Está en el baile bien acompañada De muchos amigos que siempre la banca Y cuando ella baila le gusta mostrarse Baila en la tarima más alta del baile ¿Quién te crees? Chica presumida Que eres bella, que eres la más linda ¿Quién te crees? Chica presumida La reina del baile bailando en la tarima ¿Quién te crees? Chica presumida Que eres bella, que eres la más linda ¿Quién te crees? Chica presumida La reina del baile que todos la miran ¿Quién te crees? Chica presumida ¿Quién te crees? Chica presumida ¿Quién te crees? Chica presumida Va al baile bien arreglada De jean y remera muy acostada Se pinta los ojos, se arregla la cara Chica presumida se cree una gata Está en el baile bien acompañada De muchos amigos que siempre la banca Y cuando ella baila le gusta mostrarse Baila en la tarima más alta del baile ¿Quién te crees? Chica presumida Que eres bella, que eres la más linda ¿Quién te crees? Chica presumida La reina del baile bailando en la tarima ¿Quién te crees? Chica presumida Que eres bella, que eres la más linda ¿Quién te crees? Chica presumida La reina del baile que todos la miran ¿Quién te crees? Chica presumida ¿Quién te crees? Chica presumida